Bueno, pues aquí nos encontramos a Jaime Munguía, que está pues igual a la par en concentración con Carlos Príncipe Cuadras, obvio él con su equipo de trabajo. Platícanos, Jaime, ¿qué viene para ti? ¿Cuándo peleas? Este, pues todavía no tenemos nada completamente seguro. Al parecer el 17 de octubre estaremos peleando en Pan Springs, en California. Este, como digo, todavía nada confirmado, pero pues aquí estamos echándole ganas y preparándonos para lo que venga. ¿Qué, cómo te has sentado tus preparaciones aquí en el Centro Ceremonial Otomí? Bueno, sabemos que traes y que vienes con el equipo de uno de los históricos del boxeo mexicano, Eric del Terrible Morales, que bueno, pues ahí traes toda esa asesoría de poderte preparar en el Otomí, pero tú, en lo particular, ¿cómo te has sentado este lugar para poder entrenar? Pues bien, la verdad, para mí yo creo que las preparaciones, bueno, pocas preparaciones que hemos tenido aquí han sido un éxito. Yo creo que el estar aquí, pues es mucho mejor que estar en cualquier lugar. En lo personal me he sentido muy fuerte, con mucho aire, mucha condición, no me canso para nada en el Brin, entonces yo creo que es un gran lugar para entrenar. Ha cambiado un poco tu estilo a partir de que, bueno, pues estás trabajando ya con la gente de Eric Morales, ¿cómo te has sentido trabajar ya en el aspecto técnico, táctico, físico? Bien, yo creo que me he sentido bien con todo, creo que pues nos hemos enfocado en corregir todas las fallas que habíamos estado cometiendo en pelas pasadas, obviamente, pues ganando experiencia con la experiencia de Eric, la verdad que todo nos ha funcionado muy bien. Una pregunta obligada, bueno, pues hace poco Saúl Álvarez demandó ya su empresa Golden Boy, da ZN. En lo particular, ¿tú crees tener alguna oportunidad para poder enfrentar a Canelo? Digo, ya que él ha argumentado pues que no ha tenido, pues ahora sí que le pongan buenos rivales, ¿cómo te sientes tú para en algún momento poder enfrentarlo, levantar la mano? Bueno, pues bien, yo creo que en este momento pues yo me encuentro haciendo mi historia, haciendo mis cosas, mis peleas. Yo creo que si esa pelea se da en algún momento sería porque Canelo es el mejor en mi división, que los dos estamos en la misma división, que seamos los mejores de la división y que el público pida la pelea. Bueno, por último, hoy es un día especial para todos los mexicanos, sin embargo es una celebración diferente por toda la situación que estamos pasando, no solo en México, sino a nivel mundial. ¿Qué nos dices? ¿Cómo la estás viviendo tú aquí con tu equipo? Pues bien, para mí la verdad se me hace una tristeza que no haya peleas de box, que no haya un representante de México que esté peleando este 15 de septiembre. La verdad me hubiera gustado mucho pelear en estas fechas. Último, ya para despedirnos, ¿qué le dices a los amigos que te ven a través de Rincón Rojo, que es esta página que bueno, pues hablamos de todo lo que es el boxeo nacional e internacional? Pues muchísimas gracias a mis amigos de Rincón Rojo por la entrevista, saludos a todos sus seguidores, su amigo Jaime.